Bienvenidos a mi canal Luis Fuentes Arcei Gracias por ver el video 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 Unidas Gracias por ver el video Gracias por ver... Gracias por ver... No lo veo... Gracias por ver el video ¡Veo... 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se ha ido! ¡Necesito un perímetro! ¡Vehículo perdido! Atención, unidades en la persecución en código 3. El sospechoso ha sido visto dirigiéndose al sur por Straight Street. Se controlará el perímetro de la zona. El aviso sigue siendo de código 6. Bravo 2-2, aquí Bravo 2-2 informando. Hay un 10-43 entre nuestro cuadrante y nosotros. Os mantendremos informados. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video